Hola, ¿qué tal? Soy Eduardo Carrillo de la organización TEDIC y vengo un poco a contarles sobre el proceso de conformación de la coalición de protección de datos personales y la ley de protección de datos personales. Es importante decir que la coalición de protección de datos personales la cofundamos entre TEDIC y otras tres organizaciones a modo de generar un espacio participativo para la creación de un proyecto modelo de ley de protección de datos personales. Entonces TEDIC, la APADIT, el estudio jurídico Avent Stewart y la Internet Society Capítulo Paraguay fuimos quienes creamos esta coalición y luego en alianza con la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados generamos un proceso participativo para discutir sobre un proyecto de ley y recibir pareceres tanto de actores públicos como privados interesados en esta temática. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!